cómo podemos ver tn en vivo vale tn en vivo se puede ver de distintas maneras primero buscas en chrome tn en vivo y básicamente aquí te sale las posibles páginas en la que tú puedes ver las transmisiones vale normalmente transmiten en youtube si vamos aquí tienen vivo 24 horas aquí se realiza la transmisión y también podemos hacer meternos en youtube y buscar tn en vivo vale vas a buscar tn en vivo y básicamente vas a encontrarlo como primer posicionado y lo puedes ver aquí